Nosotros convocamos a todo el taxi a apoyar la medida de fuerza porque es para todo, ¿no es cierto? El beneficio sería para todo. Los choferes agremiados en el sindicato de peones de taxis realizarán un paro este miércoles desde las 6 de la mañana. Piden un abono navideño y más controles para evitar el transporte trucho. A partir de las 6 de la mañana, por 12 horas, tuvimos una reunión ayer en el cuarto piso con el secretario de transporte en la cual no arribamos a ningún tipo de acuerdo. O sea, la patronal está dispuesta a darnos el bono que estamos pidiendo, ¿no es cierto?, una recomposición salarial de emergencia, siempre y cuando la municipalidad flexibilice algún tipo de impuesto, ¿no es cierto?, tema Arancel, por ejemplo. Ese sería uno de los reclamos. El otro reclamo es el sorteo de las licencias de taxi que se nos viene prometiendo y aparentemente va a pasar para el año próximo, aparentemente, ¿no es cierto?, porque creemos que va a favorecer la campaña política. Y el otro reclamo que lo tenemos desde siempre, que es el tema del control hacia el transporte ilegal que ha invadido la ciudad y no se lo controla de ningún tipo. Los únicos controles que hay es para el taxi y el remita ilegal. Esos son los puntos por los cuales nos hemos convocado a una media fuerza.